qué pasa repromoters cómo estamos hoy os traemos la mítica sega megadrive la apuesta de 16 bits de sega para competir con la super nintendo lo que venía después de la master system era mi consola favorita y yo la he comprado por 15 euros dice que no funciona que al dar al botón no hace nada pide 20 yo le dije oye 15 que si mando sin cargador y sin nada venga que no funciona y vamos a abrirla quitáis los seis tornillos inferiores salvar estas consolas son míticas y es historia de los videojuegos venga quitamos ahí la tapa superior y tiene que salir este conector que es del led pero que viene soldado bueno parece ser que ya han manipulado aquí así que lo voy a desoldar y retirar lo lógico es que la probará primero pero voy a aprovechar para abrirla os explico algunas cositas que podéis ver y luego la probamos aunque dice que no que no da luz que no hay piloto lo primero es el conector de cargador esto falla muchísimo esta consola es del 91 entonces conectando la fuente me tienen que dar 10 voltios que es la entrada 10 voltios a 1.2 amperios aquí tenéis la placa de conector esto está así un poco afectado pero es normal es así y entre este punto y este 10 voltios mirar que tengáis 10 voltios voy a darle un toquecito de soldadura porque la ve un poco de aquella manera si no os llega alimentación revisar interiormente el cargador coge corrosión y no hace buen contacto de todas formas cambiar esto es muy sencillo en principio yo este lo veo bien seguís el cargador que va a la placa por estos dos cables este conector cn 11 me dice ahí si llega por si hay un problema en los cables nos llega bien tenéis dos fusibles fusible 1 que es de positivo ahí tiene que haber 9 voltios y fusible 2 que es negativo que quiere decir que es un fusible que va a negativo no medir voltaje directamente con masa porque él es masa si nos vamos por esta zona tenéis estos transformadores por así decirlo que son dos transistores de potencia que lo que hacen es le llegan nueve saca cinco vale le llegan ocho y pico nueve y saca cinco veis en la primera pata nueve y en la última los cinco porque trabaja cinco voltios la del medio es masa medirla diodos tener tocáis en masa y en la parte superior os tiene que haber ocho voltios ocho y pico vale que es la alimentación principal en este condensador más grande ocho y pico hay caídas de tensión en este otro diodo os tiene que dar cinco voltios porque porque a partir de aquí para la derecha alimentación de cinco voltios en la placa e incluso inferior para alimentación de chips tenéis fusible tres el tercero que vais a encontrar es un fusible de masa comprobáis polaridad o lo tocáis con positivo está bien el fusible está bien en el cable rojo cinco voltios los voltajes de esta placa están de momento bien he medido los chips y he vuelto a soldar el led y tengo alimentación me alumbra yo creo que el problema que tenía el vendedor era el cargador revisar el cargador venga le meto aquí un juego mítico encendemos y vamos a ver si la imagen y efectivamente ahí lo tenemos el cable no es que esté muy allá porque tiene mucho ruido pero para ver que la consola funciona pues va perfectamente bueno repromothers y ya sabéis si queréis revivir vuestras mega drive y no malvenderlas echarle un ojo a esto que os contamos suscribiros si no lo habéis hecho y darle a un like si este vídeo os ha ayudado en algo venga un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo un saludo